Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Esta semana lancé una pregunta a la comunidad para ver qué otros lenguajes de programación queréis que traiga a este canal. La decisión ha estado súper súper reñida, y es que actualmente, con más de 150 votos, Node.js es el ganador, pero por un 2% de los votos. Y es que son dos de los lenguajes de programación más usados en la actualidad para realizar cualquier tipo de desarrollo, sobre todo en este canal hacemos desarrollo web. Particularmente, ambos lenguajes de programación me parecen súper interesantes de aprender actualmente en este 2023. Así que hoy vamos a hablar de Node.js, y más concretamente de un framework muy muy especial. Y es que todos aquellos que me siguen en el canal y me conocen, saben que soy un fiel defensor del framework Laravel. Un framework de PHP capaz de realizar cualquier cosa. Con Laravel puedes crear cualquier tipo de aplicación. Aplicaciones de backend, aplicaciones de frontend, aplicaciones de consola, api-res... La imaginación es el único límite que tiene este framework de PHP. Vale, pero diréis, y es más, hemos entrado en este vídeo para ver cosas de Node.js y Node.php. Y tenéis razón, pero es que estoy súper ilusionado con el framework de Node.js que os traigo hoy. El framework se llama Adonis.js y está basado en... Laravel. Sí, sí, no me habéis escuchado mal. Adonis es un framework de Node.js que se codifica en TypeScript, pero que toda su estructura, su modelo MVC, o incluso algunas funciones, vienen heredadas del Laravel. Así que ya no tienes por qué aprender un framework bastante complicado y complejo como puede ser Nes.js si vienes del Laravel. Ahora Adonis.js tiene todo aquello que conoces del Laravel, pero en Node.js. ¿No es fantástico? Además, si no conoces nada del Laravel, no hay mayor drama. Es súper sencillo aprenderlo y además tienes cursos homologados en su página web. Pero vamos a ver cómo se instala la documentación que tiene, a ver si se le parece al Laravel, y vamos a intentar hacer alguna que otra cosita. Vamos a ello. Bueno, si nos dirigimos a la página web de Adonis, vemos cómo lo describen como un framework totalmente preparado para desarrollo web basado en Node.js. Además, también nos dice que podemos crear nuestro API server con este framework. Vemos que el core de Adonis.js se basa en routers, controladores, sistema de ficheros, validaciones o incluso un motor de template. Que aquí nos va dando una idea de qué tal se parece a Laravel, con estas dobles llaves para llamar a nuestras variables. Si bajamos un poquito, vemos los paquetes que ya vienen cargados en Adonis.js. Por ejemplo, tenemos Lucid, que es el ORM para trabajar con SQL. Tenemos Autenticación, tenemos Bounzer para crear nuestras ACLs. Tenemos Edge, un montón de plantillas web para crear nuestras vistas. Tenemos Drive para conectarlo a nuestro sistema de ficheros local o a S3 o a Google Drive, por ejemplo. Tenemos Edge, Edge es como Artisan, es el click que viene con Adonis.js, Artisan es el click que viene con Laravel. O incluso tenemos Ali, que nos añade esos logins sociales, por ejemplo con Google, con Twitter, con Instagram. En fin, hay una cantidad de paquetes ya cargados en Adonis.js que nos ayuda en el día a día a desarrollar nuestras aplicaciones o apps. Pero vamos a ver qué tal la documentación. Vamos aquí arriba y pinchamos en Documentación. Se nos abre la pantalla nueva de la documentación de Adonis. Y como vemos, está relativamente parecido a las secciones que tiene la documentación del árabe. Fundamentos, HTTP, vistas y template, validaciones, base de datos, ORM... En fin, que se le parece ya incluso la documentación. Pero vamos a instalarlo. Vamos a ver si es verdad lo que están prometiendo de que se asemeja a una estructura de un proyecto del árabe. Para instalarlo tenemos varias maneras. Utilizamos NPM o utilizamos YAR o PNP. Yo utilizo normalmente YAR, así que voy a copiar esto y voy a abrir una nueva terminal. Voy a copiar y pegar. Y en vez de en Hello World, bueno, pues vamos a poner el rincón de Isma, pruebas, Adonis. Vamos a ver qué pasa. Bueno, YAR está bajando todos aquellos paquetes que necesita Adonis. Voy a cortar el vídeo y adelantarlo hasta el final. Bien, cuando ha terminado de descargarse todos los paquetes, nos pregunta la customización de nuestro proyecto. Nos está diciendo que podemos crear una API Red, una aplicación web o la aplicación Slim. Es decir, una aplicación lo más pequeñita posible de Adonis.js. Voy a decirle que quiero crear una aplicación web completa. Le ponemos el nombre. ¿Queríamos tener Slim puesto? Bueno, pues de momento no. Le decimos que para el webpack de Encore que compile los assets, pues tampoco de momento. Así que va a terminar de configurar la instalación de Adonis.js. Y al terminar nos da los siguientes comandos. Que entremos en el proyecto y que corramos node.ace.serve-watch. Esto tiene una pinta a PHP ArtisanServe brutal. Bien, nos dice que abramos la dirección esta. Así que vamos a ello. Como vemos, bueno, aquí aparece una página. Felicidades, has creado tu primera aplicación de Adonis.js. Voy a abrir una terminal nueva y voy a abrir nuestro Visual Studio. Aquí está la estructura de carpetas que tiene la aplicación de Adonis.js que acabamos de crear. Y tiene una pinta brutal que extiende la estructura de carpetas del árabe. Vemos recursos, con vistas, errores, una welcome. Aquí tenemos la welcome. Vamos a decirle a Visual Studio que descargue o que busque en el Marketplace alguna extensión. Mira, aquí ya tenemos para poder trabajar las template.edge. Vamos a instalarlo. Así que si ahora volvemos y abrimos welcome. Vale, ya lo tenemos aquí con tipificado. Bien, tenemos ahí una vista. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos public. Tenemos los providers. AppProvider.ts, perfecto. Tenemos los node módules. Tenemos la configuración. Aquí se parece muchísimo al Arable. Lo que pasa aquí con codificación TypeScript o node.js. Tenemos comandos. Tenemos la carpeta app, exception y el handle.ts. Tenemos un fichero environment, muy parecido al environment del Arable. Y tenemos una carpeta de test. Aquí en la carpeta start tenemos las rutas. Como veis, aquí tenemos root.get de tipo asíncrono. Espera una vista y lo que hacemos es retorna una vista llamada welcome, que tiene que ser esta welcome.edge. Por ejemplo, si cambiamos esto de aquí, el rincón de Isma, guardamos y nos dirigimos a nuestra web. Actualizamos ahí. Es muy parecido a cómo trabajan las plantillas de Blade del Arable. Vamos a seguir viendo la documentación. Esto ya lo hemos hecho. Hemos creado el servidor para verlo. Bien. Bueno, esto luego es para compilar la aplicación en producción. Podemos crear un server.js donde compile toda la aplicación en un solo featuring. Vamos a ver el contexto de HTTP. Vemos aquí las rutas. Podemos hacer los console.log. Vale. Tenemos todo esto. O incluso podemos crear un controlador. Vale. Vamos a irnos a las rutas. Las rutas, como veis, son muy parecidas a las rutas en Laravel. Aquí estamos viendo una ruta get de tipo... Bueno, es de tipo get llamada post y que llama a un controlador llamado postcontroller a la función index. Vale. Vamos a intentar trabajar con esto. Vamos a irnos a los controladores. Y vamos a ver si tenemos alguna manera de crear con comandos un controlador. Aquí lo tenemos. Perfecto. Node.js makecontroller post. Tiene una pinta increíble para todos aquellos que conocemos Laravel y que queremos aprender Node.js. Porque es que se parece muchísimo incluso en los comandos de click. Vale. Así que vamos a ver. Si ahora creamos Node.js makecontroller. Vamos a poner aquí pruebascontroller. Se ha creado appcontroller.htp.pruebascontroller. Si nos dirigimos a nuestro Visual Studio, appcontroller.pruebascontroller.ts. Perfecto. Vamos a ver cómo importamos o cómo creamos aquí una función. Vamos a descomentar esta línea de aquí y vamos a crear nuestra primera función. Public async index. Y le vamos a decir que el contexto viene de HTTP context.controller. Vale. Ahí lo tenemos. Perfecto. Lo habíamos importado. Vamos a ver si esto funciona parecido a Laravel. Si yo me voy a las rutas y le digo que retorne esta vista desde el pruebascontroller. Vale. Nos está diciendo que esta view no la puede encontrar. Seguramente porque haga falta importar algo de Adorno. Ahí está. Vamos a ver cómo lo podemos llamar. Si aquí en rutas vamos a escribir otra nueva ruta. Rute.get. Y en vez de hacer todo esto, le vamos a decirle que esto sea barra pruebas y que ahora llame a nuestro pruebascontroller.index. Vamos a ver si esto está retornando todo lo que queremos retornar. Si ahora nos venimos a nuestra aplicación y aquí ponemos barra pruebas, pues como veis está retornando la vista. Vamos a crear una nueva. Vamos a crear una nueva vista aquí. Vamos a llamarla pruebas.edge y aquí vamos a poner un h1, el rincón de Isma. Aquí vamos a poner una nueva app y esto es un nuevo controlador. Perfecto. Vamos a decirle en el pruebascontroller en vez de la web con carguela de pruebas. Guardamos, autorizamos y ahí está. Ahora vamos a ver cómo podemos pasarle variables a esa vista. Por ejemplo, vamos a crear una constante data. Esto es igual. Vamos a ver si podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver si podemos hacer que esto sea una data de usuario y le voy a pasar un id que sea igual a 1 y, por ejemplo, un nombre que se llame Ismael. Perfecto. Perfecto. Para pasarle esta data, podemos decir que lo envíe como lo hacíamos en Laraven, una coma y le mandamos data. Si ahora nos vamos a nuestra vista y aquí creamos una nueva app, el nombre que viene del controlador es dos puntos y escribimos user.name. Guardamos, actualizamos y ahí está, Ismael. Recordad que en TypeScript, para acceder a las variables, mejor dicho, a los atributos de las variables, tenemos que poner en vez de una flecha, como haríamos en Laraven o en PHP, tenemos que poner un punto. Entonces, si queremos acceder al atributo name del usuario, tendríamos que poner user.name. Como veis, se está mandando el nombre que habíamos puesto aquí a la vista y se está renderizando. Muy parecido a lo que hace Laraven con las vistas y los controladores. Me parece fascinante este framework de Node.js, sobre todo para todos aquellos que venís de Laraven, de PHP y que os cuesta un poquito coger un nuevo lenguaje de programación y aprenderlo desde cero. Node.js tiene muchísimas, muchísimas fondades que aprenderlas desde cero parece complicado, pero si venís de Laraven y utilizáis este framework, os va a parecer todo muchísimo más sencillo. No quiere decir que Nes.js sea un framework malo, por el contrario, Nes.js me parece uno de los frameworks más avanzados que tiene Node.js, pero si ya conoces una tecnología, te gusta trabajar en esa tecnología, su estructura te parece lo más clara posible, cambiar a una nueva tecnología con una estructura completamente diferente y con una mentalidad completamente diferente es bastante tedioso. Y aquí Adonis.js lo ha clavado. Laravel es el framework por excelencia de PHP y es el más usado de los últimos 10 años. Ha sabido coger esas bondades que tiene Laravel y ha creado su propio framework basado en Node.js. Os voy a dejar en la descripción el link a Adonis.js por si queréis probarlo. Me gustaría saber si queréis que profundice en este framework Adonis.js y si queréis que cree nuevo contenido en el canal sobre este framework. Por ejemplo, podríamos hacer un curso para principiantes de Adonis.js o, se me ocurre, cómo crear una API REST con Adonis.js. Tened en cuenta que con Adonis.js vais a tener la mentalidad de trabajar como el Laravel, pero con un lenguaje totalmente nuevo que es Node.js y TypeScript, además TypeScript es un lenguaje muy moderno y que se pide actualmente bastante en muchísimos, muchísimos trabajos. Y antes de despedirme, darle al botoncito de like si te ha gustado este vídeo y si no estás suscrito al canal, ya deberías, darle al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de nuevo contenido de este canal. Y recuerda, tenemos un servidor de Discord totalmente personalizado para todos aquellos seguidores de El Rincón de Isma. También os lo dejo en la descripción. Aprovecho para meteros algunas noticias que me gustaría daros antes de despedirme y es la función de miembros del canal. Desde poco menos de un euro podéis apoyar al canal con vuestra membresía. Además, tenéis algunas ventajas, entre ellas, por ejemplo, una nueva ventaja que se va a incluir en el paquete de JuniorDev, que va a ser la preferencia a la hora de revisar vuestros códigos. Y aquí viene el gran bombazo. Vamos a empezar a crear directos en los que voy a revisar códigos de los seguidores del canal. Así que, si quieres tener preferencia, suscríbete y únete a la membresía de JuniorDev. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un placer traeros este vídeo y sin más me despido de todos vosotros. Nos vemos un día más aquí, en El Rincón de Isma. El Rincón de Isma.